Bueno, muy buen día para todos y todas. Mis agradecimientos por la presencia que hacen dirigentes de Dignidad Agropecuaria, de la papera, de las diversas dignidades en esta audiencia. Mis saludos al representante César Pachón, al representante César Ortiz, César Zorro, como se conoce más. Mi saludo, cierto, muy especial al senador Robledo también. La verdad estamos muy contentos, estamos muy contentos de que se esté haciendo esta audiencia pública y vamos a expresar por qué y cuáles son las razones que nos tienen contentos. Y lo vamos a hacer a través de una carta abierta que decidimos en Dignidad Agropecuaria enviarle a las Comisiones Quintas de Senado y Cámara. Y se la vamos a enviar a las Comisiones Quintas de Senado y Cámara porque, como ya se ha señalado aquí, nosotros aspiramos a que se creen en ambas comisiones, con integrantes de ambas comisiones, bueno, y puede ser también con otros senadores esos representantes que lo quieran, una bancada que de alguna manera promueva discusiones a fondo, cierto, permanentes y continuas sobre lo que sucede y pasa en el agro nacional. Y nos ayudan en la tarea de denunciar muchas de las cosas que la voz de los agricultores, por las dificultades mismas que se tienen, no se alcanzan a denunciar. Dignidad Agropecuaria ha tenido, a través del Ministro de Agricultura, tres conversaciones con el Gobierno Nacional. Como resultado de la primera conversación que seguimos en el mes de septiembre del 2018, les vamos a dejar a ustedes un comunicado sobre lo que sucedió en esa reunión. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, nosotros realizamos una reunión nacional de dignidad agropecuaria y decidimos enviarle una carta al Ministro de Agricultura. Esa carta todavía no ha tenido respuesta. Posterior a eso, se realizó un diálogo de lo que ahora el Gobierno llama el diálogo social, que lo encabeza el Comisionado de Paz, en una cosa que realmente no entendemos muy bien, ¿cierto?, cómo es que juega. Porque el Comisionado de Paz encabeza cierto diálogo social con las organizaciones sociales y sacaron un decreto para que el diálogo social se haga a través del Comisionado de Paz, en una cosa que lo primero que tuvimos que aclararles a ellos es que nosotros no estábamos en guerra, que nosotros éramos productores agropecuarios, que nunca habíamos estado y que aspirábamos, ¿cierto?, a nunca estar. Después de esa reunión vino la Asamblea Nacional de Dignidad Cafetera que hicimos en la ciudad de Pereira. Y hubo el rumor en los medios de comunicación de que esa asamblea iba a tomar la decisión de que Dignidad Agropecuaria y Cafetera se sumara a la minga indígena. Nosotros nunca dijimos eso, no lo afirmamos, pero lo cierto es que eso salió en los medios. Y nosotros le dijimos al Gobierno Nacional, pues, ustedes dicen que quieren hacer un diálogo social en una carta que le mandamos al presidente Duque, que tampoco tiene respuesta aún. vengan a Pereira y escuchen a los productores cafeteros y efectivamente fuera. ¿Y qué le dijimos nosotros al Gobierno? Le dijimos, hombre, nosotros estamos porque se corrijan los graves errores de política agraria que se han cometido durante los últimos años. y queremos hacer una propuesta que se pueda incluir en el Plan Nacional de Desarrollo sobre una serie de asuntos que pensamos tienen que ver, no con los momentos de crisis, de coyuntura momentáneos, derivados de crisis de precios, derivados de plagas, derivados, cierto, de situaciones de cambio climático, etcétera, sino que nosotros queremos que se miren los problemas estructurales del agro colombiano y se busquen soluciones que vayan a resolver lo que hay que resolver para que haya agro en Colombia. Porque lo que estamos creyendo ya a estas alturas es que definitivamente lo que se quiere hacer es acabar con el agro colombiano. Muy bien. Presentamos esos artículos, unos primeros iniciales al Gobierno Nacional, en esa reunión con el Ministro y después en otra que se hizo con él en Bogotá, pero en el transcurso de hablar de estos asuntos hemos ido agregando otros. Voy a reseñarlos rápidamente. Nosotros pensamos que lo primero que debe hacerse es crearse una comisión tripartita, comisiones quintas de Congreso, Senado y Cámara, con representantes de todos los partidos, con representantes de los agros, de los sectores del agro, incluida la dignidad agropecuaria, y el Gobierno, que se siente a revisar los efectos de los tratados de libre comercio sobre la producción agrícola colombiana. Y debe quedar en el Plan de Desarrollo. Como uno de los objetivos, cierto, que debe tener, pues una cosa, cierto, que está directamente ligada al desarrollo y es que ha pasado, cierto, con los tratados de libre comercio y cuáles son los resultados, cierto, de los mismos. nosotros creemos que es necesario que se coloque o se ponga, se escriba en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo dirigido a resolver las deudas vencidas de los productores agropecuarios que por efecto de esta misma política se ha venido volviendo como una especie de cáncer. Todos los años aparecen nuevos productores endeudados al borde de la quiebra, al borde de la pérdida de sus tierras, sube la cartera, se hace una política de refinanciación y al año siguiente vuelve a empezar a subir y eso, en esas condiciones, cierto, pues no va a tener solución nunca. Si no le ponemos soluciones de verdad al agro, estos efectos que son los líos de la deuda van a persistir, cierto, de manera permanente. Nosotros pensamos que por los subsidios internos que les dan las naciones a los países con los que hemos, a los productores con los que se han suscrito TLC, el gobierno tiene que definir si va a compensar entonces a nuestros productores. Porque lo cierto es que en el caso, por decir, el arroz, se está generando, cierto, una grave crisis de pérdida continua y permanente o en el maíz por parte de los agricultores o en otra serie de productos que entran las importaciones en el preciso momento en que los productores están a puertas de vender sus cosechas. Creemos que hay que hacer una revisión a fondo de la ley de crédito agrícola nacional. La ley de financiamiento del agro. Que pensamos nosotros debe tener tasas de interés no más allá del 5% anual para quedar en condiciones de más o menos igualdad crediticia con naciones como Brasil o cualquiera de los que hacen parte de la Unión Europea o los Estados Unidos, el Canadá, cierto, incluso Ecuador que tiene para sus pequeños productores tasas máximas, cierto, del 3% anual. Entonces creemos que eso se debe revisar a fondo. Hay una discusión que tiene que ver con el café pero que podría ampliarse a otros productos que son fondos de estabilización de precios. Nosotros creemos que esos fondos de estabilización de precios no se pueden convertir en nuevos nichos de negocios del capital financiero a través de seguros de riesgo ante la baja de precios. Creemos también que el Gobierno Nacional debe liderar, en eso coincidimos senador Robledo, una organización de países productores y creemos que eso debe quedar en el plan de desarrollo como un mandato del plan de desarrollo que el Gobierno, cierto, asuma la defensa en el mercado mundial del café. Creemos que, y este es un artículo que puede ser bien interesante para el tema de los agroinsumos, se debe estimular que se instalen fábricas destinadas a la producción de fertilizantes que gocen, cierto, de fuertes incenciones tributarias y ayudas por parte del fisco nacional. También pensamos que el Gobierno debería y pedimos que quede en el Plan Nacional de Desarrollo un plan que permita que en los cuatro años de este Gobierno se haga sustitución de importaciones al menos en el 50%, o sea, crear, cierto, una serie de condiciones que lleven a que se puedan hacer una sustitución de importaciones. Creemos también que se puede hacer algo parecido en cuanto a regular de manera efectiva los precios de los insumos de las semillas de herramientas y de maquinaria necesaria para la producción agropecuaria. Creemos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura no puede ser de menos del 4% del presupuesto general de la Nación y para inversión no puede ser de menos del 2,5% del presupuesto general de la Nación y no puede meterse, no es cierto, que la plata del agro está también en lo acordado con La Habana. Lo acordado con La Habana es una plata y la plata del resto del agro es otra plata y se debe quedar bien diferenciada porque en las zonas donde no hay conflicto, no hubo conflicto, no son municipios priorizados, entonces el agro no tiene ningún respaldo. No, el respaldo del agro es cierto, es en los municipios priorizados y los demás que le den a los priorizados pero que nos den cierto al resto también. El gobierno deberá implementar una política para fijar precios, franjas de precios para los productos del agro. Podemos también incluir aquí el senador Robledo ya que lo acaba de decir, pues la propuesta de comercialización que acaba de hacer, de cooperativas grandes, fuertes, cierto, que permitan desarrollar el proceso de comercialización que es un proceso bastante complicado. He tomado un poco de tiempo pero quiero que me regalen un minuto más para lo siguiente. Hay unos problemas de coyuntura, nosotros sabemos que hay problemas en el café, en la panela, en el arroz, en la palma aceitera, en la papa, en la ganadería de leche, en el maíz, en el frijol, en el tabaco ni hablar, cierto, o sea, si las guayabas, bueno, y en los plátanos y en las yucas y en los cítricos hay una plaga, cierto, haciendo y deshaciendo en la costa norte, o sea, los temas del agro, cierto, y de la crisis del agro son de unas proporciones bárbaras y nosotros obviamente lo que estamos buscando, cierto, son soluciones y que nos hemos encontrado que la respuesta del gobierno siempre es la misma, no hay recursos, estamos en crisis fiscal, no se pueden revisar los TLC, hay tratados que son para ganadores y otros para perdedores, sectores que ganan, sectores que pierden, trabajar las tasas de interés no es posible porque se estimula a quienes prestan, buscaremos soluciones pero no tenemos plata y en el tema del café que acaban de acordar, cierto, una política de apoyo a los cafeteros que obviamente no nos oponemos porque no somos bobos pero que es absolutamente insuficiente. Nosotros vamos, dignidad agropecuaria, a salir pacíficamente el próximo 24 de abril, a hacer una marcha en Armenia y a hacer otra serie de concentraciones en otros sitios del país, todo dentro de la legalidad, todo dentro de la decencia, todo dentro de la civilización, pero estamos muy preocupados. Nuestro dolor se expresa en una frase sencilla, el agro nacional no aguanta más, no aguanta más importaciones, no aguanta más el mal llamado libre comercio, no aguanta más el maltrato del Estado colombiano, del gobierno colombiano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.